¡Hola! Bienvenidos a todos, me llamo Smitokap y en esta oportunidad, como podrán ver, es el primer video que grabo para este canal. Y bueno, sin más preámbulos, ¿de qué se va a tratar más o menos este canal? Este canal se va a tratar más que nada de videojuegos, y se los estaré comentándoselos para que sea un poco más interactivo. Así que, empecemos. En este caso vamos a jugar VIEP.IO, que se trata de unos tanquecitos que tú tienes que mejorarlo. Pero eso ya les voy a estar explicando dentro del juego. ¡Empecemos! ¡Penemos! 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 Ponemos nuestro nombre, Smitokap, que con este nombre vamos a ganar. Y empezamos. Son ocho habilidades que nosotros podemos levear. La primera habilidad es para que tu vida se regenere mucho más rápido, como ustedes pueden ver ahorita mi vida está muy baja. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando me suba eso, mi vida se va a regenerar mucho más rápido. La segunda que es... Para que tengas mucha más vida. La tercera habilidad que es para que tu cuerpo dañe mucho más. La siguiente habilidad que es la velocidad de las balas. Para que tu bala vaya muchísimo más rápido. Me voy a morir. Para que tu bala vaya muchísimo más rápido. Vamos a jugar con el Octopus. Seguimos empezando. Matamos a uno de casualidad. Seguimos, seguimos, seguimos. Hoy, nuestra meta va a ser entrar al top. Esa va a ser nuestra primera meta. A ver. Tenemos para levearnos al... Seguimos. Ahora, como pueden ver, ya tengo cuatro balas. Disparo para cuatro sitios diferentes. Este lo matamos. Bien, lo maté. Lo maté. Me dio... Entramos en el top. Entramos en el top. Visión cumplida. Pero más que nada... Más que esto... Vamos a tratar de... Vamos a tratar de... 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 De terminar primeros puestos. Si no me equivoco. No, no, no sé bien. Si lo matamos, ese nos forramos. Tiene 17 mil puntos. ¡No, la mierda! Si lo matamos, ese nos forramos. ¡Oh, Dios mío! Si lo matamos, ese nos forramos. ¡Oh, Dios mío! Si lo matamos, ese nos forramos. Lo matamos. Y nos forramos. Me mata. Me mata. ¡Me mata! ¡Maldito! 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 ¡Dios! Se iba a morir. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Era el sexto puesto! ¡Era el fucking sexto puesto! No, Dios mío! Esas cosas se suicidan con nosotros. Si me chocan me muero. Si me chocan me muero. Es que se suicidan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es un nuevo carro. Es un nuevo carro. Porque lo persigue. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Oye, eso es realmente extraño. Es la primera vez que veo. Creo que es un nuevo carro que tiene unas balas que lo persiguen. Creo que es eso. ¿Me quiere matar esto? Muy bueno. Sí. Ese efectivamente es el carro que dispara eso. Es la primera vez que veo. Lo matamos. A ver, vamos a hacer Machinegu. Que es el que dispara muchísimo más rápido. Por lo menos ya entramos en el top. Por lo menos hicimos eso. Lo matamos. Lo matamos. Ay, ay, ay. ¿En quién te quieres meter, papá? Si la matamos. Si la matamos. Si la matamos. Si la matamos. Para dos mejoras. Machinegu o Destroyer. Yo creo que esa Machinegu. Lo matamos. Lo matamos. Bien. Bien. Estamos yendo perfectos. Y entramos en el top. Perfecto. No entiendo muy bien cuál es. Creo que lo que hace es disparar muchísimo más rápido. Si no me equivoco. Bien. Estamos de cacería, papá. Ven acá. Ay, ay. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Muere, maldito. Muere. Lo matamos a... No sé quién, pero lo matamos. Al tanquecito. Aquí está, aquí está, aquí está. Es uno de los primeros. Es uno de los primeros. Lo matamos. Lo matamos. Afectan más. Es uno de los primeros. Es uno de los primeros. Es el segundo puesto. Es el segundo lugar. ¿Dónde está? Se estaba muriendo. Me muero, me muero, me muero. Me muero, me muero, me muero. Muerto. 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 Lo maté. Oye. Estamos de cacería, papá. No hay quien nos pare. Tenemos que acercarnos. No hay quien nos pare. 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 Espero y les haya gustado Sé que es mi primera vez comentando este video Y no lo voy a hacer No lo hago realmente bien Pero les prometo que voy a mejorar Así que chicos Si tienen algún reto para la siguiente Coméntame en la parte de abajo Y nos vemos Hasta la próxima